Llegó el momento de dar la vuelta a todo sin pensar Correr y no esperar más, probablemente sea el lugar Y es hora de cambiar, no quiero perder más el tiempo y desperdiciar No ser el mismo de siempre, no ser un imprudente, hacer algo coherente Hola amigos, ¿qué tal? Soy Carlos Donoso y nada, un año más estamos aquí en los 40 Sierra A punto de subirnos al escenario a compartir mi música con toda la gente Mi nuevo single es mi momento y nada, agradecer como siempre a Mónica Rodríguez Por traerme un año más, hola guapísima Hola, guapísimo Bueno, es un momento Carlos Donoso que tripite aquí en los 40 Sierra efectivamente Y tenemos muchas ganas de verle en el escenario de las 40 sierras ¡Vamos ya! Paráfre, soy como una estrella fugaz, nadie me podrá parar Imparáfre, quiero llegar al final, no mirar más atrás Y yo puedo seguir, no me puedo rendir Y yo puedo sentir la ilusión de vivir Y yo puedo ganar, y yo puedo luchar Y yo puedo llegar a ser lo que quiero ser Soy imparable Hola guapos y guapas Para todos mis fans que no la conocen, a mi niña, a mi necesidad Mi carlosilla goza Mirad la que bonita es Mi ruta, que guapa Después de algún tiempo Parado y sin saber dónde ir Probablemente ahora sea El momento de salir a la luz Es hora de cambiar No quiero perder más El tiempo y desperdiciar No ser el mismo de siempre No ser un imprudente Hacer algo coherente Imparáfre, soy como una estrella fugaz Nadie me podrá parar Imparáfre, quiero llegar al final, no mirar más atrás Gracias por ver el video